No perdí el amor a una quincena No pasa nada a irte a ver, me invito a tres chelas Y entrar a la noche Oh my God Nos fuimos a ese mágico lugar Yo copo una botella de vino del buen amor Y eché un chorrito de un tamarillo de acuerdo Poco a poco viví tu cicatriz de combinación El vino y tu piel, mi Dios Y me quedaron todas las rayas Pero valió la pena Porque estuviste contigo Y me quedaron en mis ganas Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos Desprisa y toca de más Y el sueño se avanzó Tirándose en la cama Y el sueño sorprendió Cuando son tus cocina Y cuéntate el lunes Pero lo dices el lunes Y otra vez en la cama Y otra vez en la cama No te vas a quedar Y otra vez en la cama Y otra vez en la cama